Durante este año con la administración municipal hemos hecho una tendencia, una tendencia que se llama ¿Qué hubo por la vida? Este con el fin de evitar los casos de homicidio, disminuir las lesiones personales, la violencia intrafamiliar, el acoso laboral, los delitos sexuales y todos aquellos comportamientos contrarios a la convivencia que pongan en riesgo la integridad de las personas. Esta tendencia con el numeral ¿Qué hubo por la vida? Por todas las redes sociales lo estamos realizando. Hashtag ¿Qué hubo por la vida? Es una campaña educativa que promueve una cultura de paz en la ciudad, la familia y toda la comunidad desde un enfoque de derechos fundamentados en la dignidad de la persona y la justicia social. Hashtag ¿Qué hubo por la vida? Propicia las relaciones armoniosas, el respeto, la inclusión, la solidaridad, la igualdad y la equidad. Es una tendencia que transciende las redes sociales convocando a todas las personas en la tarea de mostrar su educación. Tenemos un reto para todos, ojalá todos lo hagamos y lo hagamos público por las redes sociales. Este reto se trata de exprésate bonito y es demostrarle a la gente cómo podemos expresarnos bonito y hablarle al otro con palabras simpáticas para evitar la agresión verbal. Y pues la agresión verbal sabemos que conlleva una agresión física, entonces si logramos esta tendencia vamos realmente a disminuir este tipo de delitos y de comportamientos contrarios a la convivencia. El santandereano tiene un temperamento fuerte, pero es de las personas en Colombia más amables que existen, ustedes lo saben. Somos las personas más amables que existimos a pesar de nuestro temperamento, pero tenemos que comportarnos y sobre todo expresarnos bonito. Hasta que hubo por la vida es una tendencia que la policía mantendrá durante todo el año y para cada mes convocarán a la comunidad con retos nuevos, donde se demuestran los diferentes valores que contribuyan a una sana convivencia en la ciudad.